Buenos días a todos, bienvenidos a un camino para observar aves. El sendero C corresponde a las guías de aves y hoy nos toca continuar con la familia Reidae, veremos el Suri Cordillerano, Rea Tarapacensis. El nombre común es Suri Cordillerano, Ñandú Petiso, Suri del Norte, Ñandú del Norte, Ñandú de la Puna, en fin. Suri en lengua quichua significa Ñandú y hace referencia a la prestancia y versatilidad de una especie distinguida y activa. En la época del Imperio Inca, los Suris eran propiedad del Estado Incaico. La colecta de sus huevos y su caza estaba prohibida, se lo consideraba un animal sagrado. Su plumaje solo podía adornar las vestimentas de la familia real. En la actualidad hay muy pocos y están en peligro crítico. Es muy apreciado por sus cualidades de buen padre, tanto para criar como para defender a los huevos y polluelos. Es un padre modelo. En cambio, en la cultura del altiplano, por ejemplo, en Bolivia, los uros y chipayas lo consideraban al Suri como un animal que representa la sabiduría. Un poco más al Sur, en la cultura de Aguita, en los valles calchaquíes, relacionaban su danza con la lluvia. Y la cruz que dibujan en el centro de su cuerpo simboliza el viento, la nube, el rayo, el trueno. Le asignan también cualidades de virilidad y valor. Por este motivo, los gauchos de Güemes, en Salta, la usaban una de estas plumas en sus sombreros, como para empaparse de la valentía de este animal. El nombre científico es Rea Tarapacensis. Rea viene de la mitología griega y es la gran madre y Tarapacensis hace referencia a la localidad de Tarapacá, al norte de Chile. El Suri tiene la cabeza pequeña, con el pico ancho y plano. Tiene muy buena visión y audición. Tanto la cabeza como el cuello y el dorso son pardo a castaños, sin negro ni gris ceniciento como enreda americana. La parte ventral es blanquecina. Tiene plumones escapulares muy suaves, con ápice blanco. Visto a lo lejos, le queda a veces como parecería un borde blanco, pero son un montón de manchitas blancas que están en el extremo de cada pluma. El dorso es moteado. Tiene muy pocas manchas blancas. La parte superior de su tarso es emplumada y debajo tiene gruesas escamas. El color es idéntico en ambos sexos, pero la hembra es un poquito más pequeña. Los juveniles comienzan con las manchas blancas luego del primer año y son adultos entre el segundo y el tercer año. No vuela, está en grupos de su misma especie o mixtos con vicuñas, guanacos y bovinos. Corre carreras cortas, ayudándose con las alas. La alimentación es variada, come cualquier cosa que sea comestible. Son muy territoriales en época de cría. Están en las planicies y espacios abiertos de altura, estepas altoandinas y valles andinos hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Cuando camina, lo hace despacio. La cabeza baja y el cuello tomará una forma de U. Los adultos son atacados por los pumas y los polluelos por los zorros. Esos son los enemigos naturales. El mapa de distribución está en la zona cordillerana del norte de Argentina hasta el sur del Perú. Además, este es un animal silvestre. Forma parte de la riqueza natural y cultural de nuestro país. Hay muy pocos y es necesario protegerlos. ¿Cómo podemos ayudar? Muy simple. Diciendo no a la compra de plumeros hechos con plumas de estas aves. Diciendo no al consumo de carne de ñandú, de suri o choique. Diciendo no a la comercialización de artesanías, especialmente las hechas con huevos o con patas de suri. Si no hay compradores, no hay negocio para el vendedor. Hasta aquí llegamos. Si te gustó, dale un clic a me gusta. Si te interesa un camino para observar aves, suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.